Los aerosoles conocidos perdieron la batalla contra las cucarachas. Ahora llega el nuevo Arsenal, el arma más efectiva probada en el mundo para exterminarlas. Coloque los ocho dispositivos de Arsenal, incluso donde no usaría otro cucarachicida. Arsenal no tiene olor ni ensucia los ambientes. Las cucarachas entran, comen el cebo y salen para morir. Nuevo Arsenal, el arma más efectiva.